Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la portada del medio internacional lecturas tuvo como protagonistas a Piqué y Clara Chía, quienes aparecían en un potlet surf sobre el agua. La joven de 24 años estaba de pie con el remo en sus manos mientras que el empresario de Cosmos iba sentado con unos lentes acuáticos en su cabeza y se veía bien horrible. Sin embargo, todo el tema dio un giro inesperado en la prensa española, la cual enfocó su atención en la novia del deportista y la imagen que dio en estas vacaciones. El Nacional de Cataluña fue el encargado de mencionar este asunto asegurando que la catalana era un clon de Shakira, pues lucía muy similar a la cantante en estos espacios. Impactante, Clara Chía en bikini en Croacia con Gerard Piqué es un clon de Shakira, se leyó en el titular del medio español, el cual en el pasado se centró en destapar detalles de la relación amorosa de los dos. En el artículo se logra observar que el portal señala el cambio extremo que ha tenido la joven trabajadora de Cosmos con el pasar del tiempo dejando atrás su versión de 2022 en el matrimonio de sus amigos para abrirle la puerta a una mujer renovada e impactante, pero bastante fea. Las dos portadas parecen protagonizadas por chicas diferentes. Clara con aquel vestido ripilante de 2022 que le hacía bolsa despeinada y sin engalanar demasiado. O ahora Clara esbelta en forma con un mini bikini que solo osaría llevar una chica de 24 años como ella, la nueva Clara, agregó sobre la transformación que atravesó la española. Adicional a esto, el Nacional de Cataluña enfatizó en los rasgos que se modificaron en la apariencia de Clara Chía, al punto de afirmar que había un leve parecido con Shakira. El portal apuntó que era complicado cambiar la perspectiva y la huella que dejó la colombiana, por lo que había detalles que volvían similar a la joven con la cantante. ¿Una completa ridícula? ¿Será que el ojo engaña? ¿Que el cerebro todavía está acostumbrado a ver que quien sale en las fotos al lado de Piqué es la colombiana? ¿O que la imagen en el mar está tomada con un teleobjetivo desde lejos indicó? Por último, el espacio catalán aseguró que aquella versión de la catalana daba una ilusión de la barranquillera, quien suele dejarse ver con el cabello mojado, disfrutando de las olas y los deportes acuáticos. En portada, Clara se parece muchísimo a Shakira. El pelo mojado, el rictuxerio, remando sobre un potless roof. Mientras Piqué descansa en la prueba, reseñó. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? ¿Será que Clara Chía se parece a Shakira? Para mí es una completa ridiculez. ¿Qué piensan mis amigos de sus seguidores? Déjame saber tus comentarios.